Hola niños, la señora bien nueva está aquí con otro libro para ustedes, ok? So, el libro hoy es Veloz como el grillo. Soy veloz como el grillo. Lento como el caracol. Pequeño como la hormiga. Y grande como la ballena. Estoy triste como el basset. Y feliz como la alondra. Soy tan bueno como el conejito. Y tan malvado como el tiburón. Estoy solo como el sapo. Y asustado como el zorro. Soy frágil como el gatito. Y fuerte como el buey. Soy ruidoso como el león. Silencioso como la ostra. Robusto como el rinoceronte. Y tierno como el corderito. Soy valiente como el tigre. Tímido con el camarón. Cursi como el perrito faldero. Y salvaje como el monó. Soy perezoso como la lagartija. Y trabajador como la abeja. Un poco de cara. Y este soy yo. Al fin. Ok, niños. Les quiero mucho. Hasta la vista. Ayuda a su mamá y papá. Ok. Bye. Adiós.